¿Cómo ampliar su patrimonio con una inversión inmobiliaria? Hola, soy Mauricio Ordóñez desde Miami, presidente y socio fundador de Q Capital, un banco hipotecario americano en los Estados Unidos, especializados en inversionistas internacionales. Una de las mejores y más seguras formas de acumular riqueza a lo largo del plazo es a través de la inversión inmobiliaria. La demanda de vivienda siempre existirá, a pesar de las fluctuaciones del mercado inmobiliario. Para avanzar hacia sus objetivos financieros de incremento de patrimonio familiar, los inversionistas extranjeros inteligentes siempre aprovechan las oportunidades del mercado. Entonces, ¿qué puede hacer para agregar más propiedades a su cartera y expandirla? Aquí hay algunas tácticas que puedes probar. Utilice el apalancamiento para sus inversiones. Una excelente manera de acelerar su crecimiento es aprovechar el apalancamiento para financiar la compra de propiedades adicionales puede pedir prestado contra sus propiedades existentes o hacer un cash out. Utilizar su capital le ahorrará tiempo y lo ayudará a expandir rápidamente su cartera en lugar de comenzar de cero para ahorrar para un préstamo hipotecario. Las condiciones del mercado para la compra de propiedades de inversión con financiamiento nunca serán más favorables para el inversionista extranjero como hoy. El momento es ahora, no espere. Soy Mauricio Ordóñez de Miami, presidente y socio fundador de Q Capital, un banco hipotecario americano aquí en los Estados Unidos especializado en inversionistas internacionales. Gracias. Gracias.